Ya nos acompaña, estamos a esta hora iniciando una entrevista, bueno, de vital importancia, ¿no? Para seguir entendiendo un poco este entramado del tema de la comunicación y también de lo político, del tema político que está pasando en nuestro país y justamente esos enlaces que hay a nivel internacional. Nos acompaña y agradecemos la participación de Patricia Lelis, ella es periodista brasileña. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, gracias. ¿Qué haces? Bueno, Patricia, es una exclusiva para Venezuela News y quería conocer, queríamos conocer un poco, sabemos que estuviste trabajando en una corporación, entiendo, en una empresa que hace lobby internacional, específicamente una empresa norteamericana. Un poco, ¿quién eres tú? Vamos a comenzar por allí. ¿Eres periodista? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cómo llegaste allí a Estados Unidos, a esta empresa? Sí, claro. Soy brasileña, soy de forma de periodismo, pero siempre me trabajé con política desde mi primer empleo en Brasil. Entonces, yo siempre enfoqué mucho en política. Después de un tiempo trabajando con política en Brasil, me mudaste para Estados Unidos porque mi marido es norteamericano. Entonces, me fui a Estados Unidos por un tiempo. Entonces, me comencé a trabajar en esta oficina, que es una oficina de media. Ellos son dueños de varias televisiones en Estados Unidos, varios canales de media. Y también tengo una parte de lobby en la oficina. Entonces, me fui a contratar como periodista para reportar noticias de América Latina. Y después de como dos, tres meses, me colocaron para trabajar también con un lobbying. Y enfocaron en un lobbying de Venezuela. Ok, ahí vamos entendiendo. Esta empresa, te pregunto, ¿era un medio de comunicación y tenía un ala que era aparte de lobbying? Un poco para aclarar. Sí, las dos cosas. Ellos hacen mucho la parte de media porque usan mucho de la comunicación para convencer los norteamericanos que el gobierno Maduro no es democrático, que eres una dictadura. Entonces, siempre están muy conectados con la media. Ellos son dueños de canales como Fox News en algunos estados de Estados Unidos como Florida, Washington, D.C., Virginia, Texas. Entonces, hacen todo junto. Ok. Tú llegas allí y en qué momento entras o te ofrecen para trabajar en un lobby? Hoy entiendo, ¿qué hacías en ese lobby? ¿Cuál era tu papel en ese trabajo de lobby? Mi papel inicial como una persona que entiende de la política en América Latina, para que pudiese ayudar a trabajar en conjuntos con todas las personas que estaban siempre haciendo lobby para Venezuela. ¿Qué quieres decir con eso? Que yo trabajé mucho perto de personas como Guaidó, María Corrina, y algunos gobernantes de Estados Unidos como The Sun, o como William Barr. Y inicialmente me colocaron en esta posición porque me vengo de Latinoamérica. Pero para yo, desde el inicio, fue una oportunidad de poder entender como que Estados Unidos estaba siempre influyendo en la política de Latinoamérica. Y para esto, me acepté la posición, me acepté trabajar con ellos, porque yo tengo una posición muy izquierda, no es muy difícil de ver esto. Pero, después de algún tiempo, trabajando en esta oficina, una cosa que me comprendí es que para todos los norteamericanos, todos los latinos quieren ser americanos, quieren ser norteamericanos. Entonces, siempre me decían, ah, ¿cuándo ustedes vayan a se tornar estadounidenses? ¿Cuándo vayan a se tornar ciudadana americana? Y para ellos, como nunca, no necesito de eso. Pero para ellos, ellos tenían certeza que yo jamás iría a aceptar no trabajar con ellos, no aceptar estar en medio de todo lo que hacen, porque es una gran oportunidad, es de esta forma que se piensa. Sí, ¿en qué momento tú llegas a saber? Me hablas de dos nombres que son claves en esta agencia lobby. ¿En qué momento tú llegas a saber de Juan Guaidó? Juan Guaidó, en este momento, está en los Estados Unidos, es prófugo de Venezuela. Dos nombres claves. Uno, Juan Guaidó. Y la segunda es María Corina Machado. ¿Cómo entran ellos en ese lobby? ¿Cómo sabes de ellos? ¿En algún momento te comunicaste con ellos? ¿Te, digamos, te colocaron un trabajo con ellos? Te pregunto. Sí. Cuando yo comencé a trabajar en esta oficina, ellos ya estaban trabajando con María Corina, con Guaidó, mucho antes de que yo entré para esta oficina. Como, por ejemplo, tienes algunos documentos de 2019. Yo comencé a trabajar para ellos en 2021. Entonces, cuando comencé a trabajar para ellos, ya tenía una gran comunicación con ellos, ya trabajaba con ellos hace mucho tiempo, mucho antes que yo comenzara a trabajar en esta oficina de lobby. Cuando me comencé a trabajar con ellos en 2021, desde el inicio, yo sabía que ellos tenían contacto directo con Guaidó, con María Corina, pero no comencé a trabajar con estas cosas de con ellos, María Corina, Guaidó, de Sanchez, desde el primer día. Demoraste como unos dos, tres meses. Porque yo les voy enseñando cómo tienes que hacer, o qué tienes que hacer. Eres muy político, entonces, tienen muchas negociaciones. Y fue más o menos como dos o tres meses que tengo mi primer contacto con Guaidó. Y luego, enseguida, me tive contacto con Corina y con otras personas que trabajan próximo a Corina, como, por ejemplo, Pedro Urchutu. Me perdones, estoy pronunciado, pero ese es el nombre. ¿Tuviste contacto con Pedro Urchutu, que se llama así, y William Barr? ¿Tuviste contacto con ellos? Sí, sí, tengo contacto con ellos. William Barr han tenido contacto todos los días, como demasiado, porque hace parte. De la oficina de lobby. Yo tenía un jefe, un boss, que era Armstrong Williams. Y él hace todo, es muy próximo de algunos ministros de la Justicia de Estados Unidos. Entonces, él comandaba la oficina de lobby. William Barr estaba siempre allí conozco, pasando lo que debería hacer. Muchas veces necesitábamos ir a hacer el Congreso. La oficina de lobby era como dos calles del Congreso americano. Entonces, muchas veces, teníamos que ir al Congreso, conversar con estos políticos norteamericanos, mayoritariamente republicanos, para que podamos acertar todos y hacer negociaciones. Ahí, ¿cuánto dinero llegaste a saber a nivel de dinero que se manejaba en ese lobby? ¿Qué llegaste a escuchar de eso? Yo puedo hablar porque tengo certeza de que lo vi. Y tengo certeza absoluta que la campaña de María Corina se hace recibido dinero directamente de Estados Unidos por volta de 3 millones de dólares, pero tengo certeza también que se pagaba a Guaidó. Pero cuando la negociación con Guaidó comenzó en 2009, yo comencé a trabajar para esto en 2021, entonces no me tengo un número con certeza de cuánto Guaidó es en este, pero en María Corina tengo certeza que fue por volta de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Y en esa campaña, ¿qué era lo que se quería posicionar? También se habla de las primarias. Aquí en Venezuela hubo unas primarias, y se ha hecho una especie de lobby internacional para hacer creer que ella es una líder. ¿Esa oficina de lobby trabajó para que en Estados Unidos se vendiera una realidad que no era tal? Te pregunto. Sí, sí, con certeza. Las intenciones de Estados Unidos con Venezuela, hayas apenas una. Estados Unidos tiene mucho interés en todo el petróleo que Venezuela tiene. El gobierno Maduro nunca dice a preparar Estados Unidos que pueden ir y pegar lo que quisieras. Siempre se posicionaron muy seriamente que tienes que negociar de forma seria y correcta. Entonces, para los gobiernos de Estados Unidos, para todos los políticos que tienen contacto, para ellos, Maduro no es una persona que debe estar en el poder, porque él protege Venezuela, protege tu petróleo. Entonces, la conversación, por ejemplo, con María Corina, que yo estaba siempre en esas conversaciones, en esas negociaciones. ¿Tú la escuchaste? ¿Tú la llegaste a escuchar? ¿Tú estabas allí? Sí, aún la escuchaste diversas veces, como escuchaste a Pedro también. Pedro es una persona que siempre le importa las cosas entre Venezuela y Estados Unidos, porque se habla perfectamente inglés. Entonces, me escuchaste muchas veces. En todas las negociaciones, era mucho claro. María Corina necesitaba de dinero para tu campaña política. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos se juntaron, dieron dinero a María Corina, y caso sea electa, caso se torne presidente de Venezuela, María Corina estaba pronta para negociar los poderes de Venezuela, que es lo que todos los políticos norteamericanos tanto quieren de Venezuela. ¿Qué era parte de eso? ¿Era dinero? ¿Qué había allí de por medio? La parte de la negociación era prácticamente esta. Los gobernantes americanos se pagaban por campaña de María Corina, para que pudesse, por ejemplo, atacar a Maduro, determinar fake news sobre Maduro. Corina tenía dinero para pagar para todo esto, porque los medios de comunicación son muy caros, no son baratos. Pero María Corina tenía apoyo de grandes mídias, como Twitter, hoy en día Loex, pero tenía ayuda para poder usar de todas esas mídias. Y, de hecho, está muy claro que si eleita, los Estados Unidos podrían tener muchos controles sobre el petróleo de Venezuela. Y una de esas cosas que yo hace parte, que compartiré con tu equipo los e-mails, de las comunicaciones, es que luego após que Corina fue parte de este vestido y este dinero, yo estuve en una reunión con Schafrón, con la empresa Schafrón, que estaba negociando recientemente lo petróleo de Venezuela. En la empresa Schafrón era muy raro, porque existen personas de Schafrón que se trabajan apenas para lidar con asuntos entre Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos tiene un interés muy grande de tirar maduro de los poderes, porque si tiran maduro de los poderes, si pueden comprar el petróleo mucho más barato, si pueden controlar lo que hacer con el petróleo de Venezuela. Entonces Schafrón estaba siempre en comunicación también con Corina. Te quiero preguntar, hay dos cosas importantes. En algún momento llegaste a escuchar, acá en Venezuela han habido múltiples denuncias que ha hecho el propio presidente, denuncias que se han hecho sobre intentos de magnicidio. En ese lobby internacional y en esas comunicaciones que tú escuchaste, tuviste acceso, ¿llegaste a oír en alguna oportunidad sobre un intento de magnicidio acá en Venezuela? ¿Algo de eso llegaste a escuchar? Sí, me escuché en una reunión. En esta reunión estaba presente María Corina por teléfono, Pedro también estaba presente por teléfono, como no era una llamada de vídeo. Guaidó también estaba presente. Guaidó tiene mucho interés en tirar maduro de los poderes, que veo que eres una brigada de mucho tiempo. Y en esta reunión estaba también presente de Santos, que eres una persona muy próxima a Guaidó. Y hablaron abertamente sobre esto, sobre la tentativa de asesinato, contra Maduro, abertamente. Y una de las grandes preocupaciones que se tenían era porque, yo no estaba directamente en estas negociaciones, pero estaba en la conversa, y fue lo que me recuerdo de esa época, es que tenía personas en Venezuela, hablando de Estados Unidos. Entonces, era algo muy bien hecho, muy bien tramado, pero todo esto estaba siendo hecho en los escritorios de Florida. Y yo trabajaba en los escritores de Washington, D.C. Ahora te pregunto, ¿cómo sales tú de esta agencia? ¿Qué pasó allí? Porque has hecho unas aseveraciones, señalamientos importantes. ¿Cómo sales tú de esa agencia? ¿Por qué sales de Estados Unidos? Nosotros entendemos que estás ahorita radicada en México. ¿Por qué sales de allí? ¿Estás perseguida? ¿Te sientes amenazada? ¿O qué te pasaste fue? Después de algunos años, creo que William Barr, Armstrong Williams, de Sanchez, o el propio Guaidó, comenzaste a no acreditar tanto en yo. Porque cuando me fui contratada, creo que no checaron muy bien mis redes sociales, a los partidos que no son. Entonces, teníamos conversa que me tive con Guaidó. Y me preguntaste por mi nombre, por mi segundo nombre, y diste a ello, como me llamo. Y me recuerdo que ello me hace para mi Twitter, en Instagram, lo comenzaste a mirarte y preguntar a yo, ¿ustedes son de izquierda? Y sí, claro, soy de izquierda. Entonces, después de esta conversa, las cosas no estaban muy buenas para ello en el escritorio, porque las personas comenzaron a desconfiar que alguna cosa estaba aconteciendo. En este mismo periodo, algún documento de los escritorios estaba sumiendo, estaban desapareciendo. Esclóricamente, yo estaba pegando todos esos documentos. Entonces, conversei con mi jefe, que era Armstrong Williams, y me dice que no quería más trabajar en esta oficina, que ya quería hacer otras cosas. Y esta conversa, por ejemplo, como en un lunes, me recuerdo de los días, fue en agosto del año pasado, de 2023, como una, fue un buen Wednesday, no me recuerdo cómo se habla Wednesday en español, perdón, pero como dos días después, la FBI estaba en mi casa. Entonces, cuando la FBI estaba en mi casa, comenzaron a pegar mis computadoras, mis documentos, y la gente de la FBI me dice, ¿tú tienes algo más que envolve Guaidó, que envolve William Barr, María Corina, todas las comunicaciones entre la oficina de lobby y Venezuela? Y yo dije, no, no tengo más nada. La misma semana, me fui a encontrar el procurador de Estados Unidos, que se llama Russell Kohlberg, y este procurador, él sabe de todo que yo tengo que envolve los representantes de Estados Unidos, se pagando el gobierno, se pagando María Corina para cambiar las elecciones del gobierno de Venezuela. Y cuando estaba hablando con él, él me dice que iría me acusar formalmente de un crimen, pero aún no sabía qué era esto. Y yo, dicen, me acusa de la verdad de ser robados documentos oficiales del gobierno. Me acusa de la verdad. Y él me dice para mi advogado, dice, no, no voy a hacer esto, me voy a hacer otra cosa para ti acusar. Entonces, después de algunas semanas, me acudaste formalmente de un crimen que no tiene nada a ver, que no tiene pruebas de nada, entonces, me quería que yo mencionase un acuerdo de culpa. Y en este acuerdo de culpa, incluía que yo estaría, yo ficaría cinco años de encarcerada, y yo tenía que sacar todos los documentos que yo tengo para el gobierno de Estados Unidos. Y yo decía, no me voy a hacer esto, no tengo, no he dado gobierno de Estados Unidos, no me voy a hacer esto. Entonces, fue cuando me decidí, vine a México, me pedí, por el asilo político, me mostré en el comércio que tengo, todos los documentos que tengo, me dieron protección, y fue por eso que salí de Estados Unidos. paren todavía. En el día 15 de abril, la FBI estuvo acá en mi casa, de forma totalmente ilegal, no tenía un documento de la corte, la gente Guillermo de la FBI, veo en mi casa nuevamente, queriendo todas las documentaciones, queriendo me levar de vuelta para Estados Unidos. Y solo no hicieron eso porque la policía de México se intervió en el mismo momento la policía federal, diciendo que no podía hablar con yo, que no podía hacer nada con yo. Fue un momento horrible, fue una gran pelea entre la FBI y la policía de México. Pero por eso que Estados Unidos está me perseguiendo y este procurador que se llama Russell Kohlberg, él sabe de todo y no me comprendo cómo, él sabe de todo, cómo tienes todos estos documentos, sabe que representantes de Estados Unidos estaban pagando para cambiar las elecciones en Venezuela y no se hace nada. Porque Israel es un crimen muy grande. Eso te quiero preguntar. Bueno, tú tienes, te quiero preguntar, tú tienes prueba física, digamos, algún documento, porque tu testimonio es súper valioso, pero además tienes documentos de ahí lo que se había hablado, de lo que está plasmado en todo esto que estás diciendo. Sí, yo di el copio para ellos, me compartí la copia, porque inicialmente ¿qué yo pensé? Me pensé de que se compartiste todo eso con procurador de Estados Unidos, él debería tomar acciones legales, porque no se puede representar, no se puede deputados estar pagando de lobby ilegal para un representante de Venezuela. Esto es felony, es una felony muy grave en Estados Unidos. Pero la copia dice que no se importa, no quiere hacer nada de eso, porque la Venezuela es un regime dictatorial, fue eso que me dice este. Sí, bueno, importante. Te quiero preguntar también por el caso Chevron, ¿eso se llegó a tocar en algún momento? ¿Es una referencia alguna que sea empresa petrolera que haya estado allí relacionada a María Corina, Juan Guaidó? Sí, Chevron. Sí, Chevron. Bueno, Chevron tiene que trabajar nuevamente con Venezuela por cuenta de la guerra de Ucrania con Rusia. Tienen que trabajar, Estados Unidos tiene que trabajar nuevamente con Venezuela para gestiones de petróleo. Chevron es una empresa que está en el medio de eso. Chevron no se gosta del gobierno de Venezuela, no se gosta del gobierno Maduro y ellos tienen total interés en que María Corina sea electa porque para ellos sería mucho más fácil hacer lo que quisieras porque creo que no existen las negociaciones lógicamente entre el gobierno Maduro con Estados Unidos de Chevron, no sé de detalles, pero todo lo que escuché es que el gobierno venezuelano siempre tienes una posición muy muy asertiva sobre cómo quieres vender tu propio producto para Estados Unidos. En los Estados Unidos de Chevron nunca se gustaste mucho listo. Entonces, para ellos eres muy mejor que Corina sea la presidenta de Venezuela. Bueno, importante. Mira, te agradezco, Patricia, un testimonio súper valioso. Sabemos tu valentía además porque entiendo que igual a pesar de que estás en México te sientes amenazada, ¿no? Sí. Te sientes amenazada por estas personas. para mí con certeza. Sí. Así que, bueno, Patricia, agradecemos tu testimonio y, por supuesto, bueno, esperamos que esta entrevista genere mucha opinión pública, sobre todo la denuncia que tú estás haciendo de manera muy valiente acá en Venezuela y sobre todo, bueno, en el resto del mundo, América Latina y, por supuesto, Estados Unidos. Muchas gracias por esta información y, bueno, este contexto. Gracias a ustedes. Gracias.